Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial. En el vídeo de hoy vamos a ver para qué sirven y cómo se colocan las agujas gemelas en tu máquina de coser. Bueno, esto es una aguja gemela. Lo primero que tienes que ver a la hora de instalarla en tu máquina es que la parte de arriba por donde va sujeta a la máquina tiene una parte de delante y una parte de atrás. La parte de adelante es un poquito curva y la parte de atrás si la giramos como ves es completamente lisa, llana. Esto es importante verificarlo antes de colocarla en la máquina. En la aguja normal de nuestra máquina de coser, una aguja sencilla pasa exactamente igual. La parte de delante es un poco curva y la parte de atrás es completamente llana. De esta manera podemos identificar cómo hay que colocarla en nuestra máquina de coser. Bueno, pues además de estas agujas tenemos muchos tipos dependiendo del tejido que vayamos a coser, distintos grosores y también distinta separación. Tienen una doble numeración. Si cogemos una caja de agujas sencillas tenemos que fijarnos en esta numeración, 90-14, nos indica en este caso que es para un tejido medio, no demasiado grueso. También vemos en la caja el tipo de punta. Esta es una punta redonda de bola que es para coser tejidos de punto y si vemos la caja de esta aguja doble que te he enseñado antes, vemos que la numeración es 90-14. Esto nos indica el tejido para el que está preparada esta aguja. Aquí tenemos el tipo de punta que es un poquito más afilada que la anterior y dándole la vuelta a la caja vemos aquí la segunda medida en la que tenemos que fijarnos y es la separación que hay entre agujas. En este caso 3 milímetros. Hay agujas de distintas separaciones dependiendo de lo que queramos coser con ellas. Esta que yo tengo aquí son 3 milímetros. Bueno, pues lo que sí te recomiendo es que si puedes compres siempre agujas de la misma marca que tu máquina de coser. Esto te garantiza que se van a adaptar perfectamente a tu máquina y no vas a tener ningún problema a la hora de utilizarlas. Aunque también hay agujas universales que también van perfectamente. Yo las uso en ocasiones en mi máquina y nunca me han dado ningún problema pero si puedes comprarlas, aunque sean un poquito más caras, te recomiendo que compres las que sean de la marca de tu máquina de coser. Fíjate siempre también que sean para el tejido que tú estás cosiendo. Que la aguja esté indicada para un tejido más finito o más grueso. Y sobre todo también en el caso de la aguja doble, como te he dicho antes, la separación que hay entre ambas agujas. Con la aguja doble o aguja gemela vamos a utilizar el prensatelas normal de la máquina, el universal. Tienes que tener en cuenta que la aguja va a entrar por esta ranura de aquí. Así que lo que tienes que verificar es que la anchura de la aguja efectivamente entra bien dentro de este hueco. Eso es lo más importante. Tenemos otro prensatelas que también podemos utilizar que es el prensatelas de realce. Como ves el hueco este de aquí también es ancho como el otro prensatelas que acabamos de ver y la aguja entraría aquí perfectamente. Cualquiera de estos dos son válidos. Luego hay otros prensatelas como por ejemplo este que es bastante más aparatoso. Es un prensatelas que sirve para bordar. Es más sofisticado. Voy a hacer muy pronto un tutorial con este prensatelas que borda flores. Es espectacular ver cómo funciona y estaba esperando que llegara mi aguja doble para grabar el vídeo. Suscríbete ahora al canal para no perderte este vídeo del que te estoy hablando porque te va a encantar. Bueno la aguja doble la utilizamos como ves aquí para coser los bajos de camisetas. Necesitamos que el punto sea un poquito elástico por eso tiene una terminación peculiar por detrás que te voy a enseñar más despacito y también nos viene muy bien para coser estas costuras de piezas de denim. Pantalón vaquero por ejemplo. Si te fijas en esta aguja doble bueno esta nos quedaría un poquito estrecha para este denim. Necesitaríamos una que tuviera una separación un poco más más grande para poder coser una costura como esta pero esta costura está cosida con una aguja doble como la que estás viendo aquí en la imagen aproximadamente. Bueno esta es una prueba que he hecho con la máquina ahora vas a ver cómo la coso y para que veas el efecto que hace sobre una tela denim de un grosor medio. El único ajuste que tienes que hacer en tu máquina de coser para utilizar este pespunte es alargar un poquito la puntada. Normalmente en mi máquina la puntada es del 2,5 y aquí he utilizado una puntada del 3. Este es prácticamente el único ajuste que tienes que hacer para coser con esta aguja doble. Bueno te enseño la parte de atrás que es muy curiosa como te decía antes necesitamos en los bajos de camisetas que el punto sea elástico con lo cual en la parte de atrás obtenemos este punto que es bastante elástico hace una especie de zig zag para las camisetas ya te digo que es fundamental para el denim si no es elástico no tanto pero así es como nos queda la costura en la parte en la parte de atrás. Como puedes imaginar al tener una aguja doble tenemos que usar también dos carretes de hilo te recomiendo que los dos sean de la misma calidad. Cada uno de ellos va a enhebrar una de las agujas. Debajo en la casilla de información del vídeo te voy a dejar un enlace por si quieres comprar esta aguja doble o si quieres adquirir alguno de los prensatelas. Puedes como sabes usar el prensatelas normal de tu máquina y también el prensatelas de realce. También te voy a dejar un enlace por si quieres comprar el prensatelas de bordado que vamos a utilizar en un próximo tutorial. En la casilla de información del vídeo habrá un enlace con toda la información sobre este prensatelas. Estas son algunas de las flores que hace. Quería enseñártelas porque yo estoy fascinada con este prensatelas y quería quería que lo vieras para ir abriendo boca. Bueno de momento lo vamos a dejar todo aquí a un lado y nos vamos a centrar en nuestra aguja doble. Vamos a ver cómo se coloca en la máquina de coser que es muy sencillo. Voy a retirar primero el prensatelas que tengo colocado en la máquina más que nada para que sea más sencillo colocar la aguja y se vea con más claridad. Quitamos la aguja normal que teníamos en la máquina, la aguja simple y colocamos la aguja doble. Como sabes la parte trasera de la aguja es la parte plana. A continuación vuelvo a colocar el prensatelas y ya tenemos la aguja instalada. Ahora vamos a enhebrarla. Bueno pues para enhebrar la aguja colocamos primero la primera bobina donde va siempre colocada. El hilo sale hacia mí y va a seguir el mismo camino que siempre para enhebrar nuestra aguja como cosemos normalmente. En este caso va por aquí, baja, ahí está, vuelve a subir y vuelve a bajar. Con este primer hilo vamos a enhebrar la aguja que nos queda a la izquierda. Pasaremos el hilo por la por esta palanquita que sujeta el hilo ahí y enhebraremos como te he dicho la aguja de la izquierda. En mi máquina la segunda bobina de hilo va colocada en este palito negro que viene con la máquina. Se coloca aquí en un agujerito que hay, hacemos un poco de presión para que quede bien fijado ahí en ese punto. Colocamos aquí el fieltro para que gire bien la bobina y pueda resbalar y hacemos igual. El hilo sale hacia nosotros, lo vamos a llevar por esta parte de aquí, lo enganchamos aquí y el resto del recorrido es exactamente igual que el primer hilo que hemos colocado. O sea que va por aquí, sigue el mismo camino, lo bajamos por aquí, volvemos a subir, bajamos de nuevo y ahora enhebramos la aguja que nos queda a la derecha. En este caso no pasamos el hilo por la pestañita sujeta hilos. Enhebramos la segunda aguja y por el momento, veis, están aquí los dos hilos, luego los llevaremos hacia atrás como siempre para coser. El hilo de la canilla no hay que hacer nada con él, la canilla va normal, como cuando coses con una aguja individual. Nos queda que hacer algún que otro ajuste para empezar a coser. En un principio tenemos que decirle a la máquina que va a coser con dos agujas, así que aquí lo cambiamos a dos agujas. Utilizamos una puntada recta, que es el número uno en mi máquina, y el largo de puntada lo vamos a hacer un poquito más largo, lo voy a poner en el número tres. Te enseño de cerca cómo han quedado los hilos. Este es el hilo normal de la máquina, el de la bobina, que lo hemos enganchado por esta pestañita que sujeta el hilo, como siempre, como si pusiéramos con una aguja normal, va enhebrando la aguja de la izquierda. El otro hilo no pasa por esta pestañita sujeta hilos, va directamente a la aguja de la derecha y ambos hilos pasan por debajo del prensatelas hacia atrás. Bueno, pues bajamos la aguja y empezamos a coser despacito. He cambiado la tela porque en esta tela oscura se va a apreciar mejor el pespunte blanco. En la otra tela apenas se veía. Bueno, pues como ves este pespunte doble, paralelo, nos queda perfecto con esta aguja doble. Recuerda que debajo en la casilla de información del vídeo tienes un enlace para comprar esta aguja. Bueno, pues como te he comentado al principio del vídeo, esta aguja doble es ideal para tela vaquera y denim, es el típico pespunte que llevan los pantalones vaqueros, también para licras y para género de punto. Fíjate en la parte posterior, se forma una especie de zigzag que hace que la prenda no pierda su elasticidad, en el caso de la licra o del punto. Si quieres utilizar el prensatelas de realce, el procedimiento es exactamente el mismo. Y como ves, el resultado también. Ya sabes que si quieres comprar esta aguja doble, debajo en la casilla de información del vídeo tienes un enlace. Cualquier duda que tengas sobre si le sirve a tu máquina o no, consúltala por favor directamente con el vendedor. Espero que te haya gustado este tutorial y que te sea útil. Si es así, compártelo en tus redes sociales. Si aún no te has suscrito a mi canal, ¿a qué estás esperando? Subo vídeos nuevos cada martes y cada viernes. Gracias por estar ahí. ¡Gracias!